Bueno, la experiencia que estamos presentando la consideramos importante porque es una propuesta pedagógica significativa por los resultados a los cuales llegamos, las actividades sobre todo que se realizaron y sobre todo porque logra recuperar esas situaciones escolares que uno considera que son experiencias pero ya de la vida y sobrepasan esa situación escolar. Por tal motivo hemos llamado a nuestras experiencias, vidas e investigación en geografía, sin embargo este proyecto forma parte de un proyecto institucional que es conocido en nuestra institución popularmente como el Club del Geógrafo que es un club de ciencias. A su vez este Club del Geógrafo está enmarcado en un centro de actividades juveniles CAJ que es quien nos subsidia, si no, no podríamos realizar estas actividades. Como forma parte del CAJ, el Club del Geógrafo realiza actividades extraháulicas en su mayoría, sin embargo muchas de estas actividades se llevan a cabo en horario de clases por lo cual necesitamos la ayuda de todos los actores institucionales de la escuela porque hay que pedir permiso para sacar alumnos, etcétera, etcétera. A continuación nos vamos a presentar el Club del Geógrafo. El Club del Geógrafo funciona en el IPET 314 Libertador General Don José de San Martín. Es una escuela sanmartiniana. Me acompaña el profesor Miguel Valdebenítez y mi nombre es Gabriela Bombigliani, somos dos profes de geografía que nos desempeñamos en esta institución. Esta institución está ubicada, para aquellos que no la conocen, en la calle Güemes al 1600 del barrio Alberdi de nuestra ciudad. Para referenciarlo geográficamente podemos decir que nuestra escuela está al fondo del Alberdi, sin embargo desde la institución se prefiere decir que estamos al inicio de la ciudad pero por el este. Allí nuestra escuela es una escuela secundaria, técnica, es una escuela urbana pero su nivel socioeconómico es bastante bajo. Concurren aproximadamente 200 alumnos en este momento, sin embargo 30 aproximadamente son los que frecuentan nuestro club, de primero a sexto año. Bueno, ¿cómo surgió nuestro proyecto? En el año 2008 se hicieron los análisis FODA. En el FODA ahí surgió, en las reuniones para elaborar ese FODA, que había una ausencia de un proyecto de investigación escolar y que por el otro lado no había un modo por el cual abordar metodológicamente las problemáticas del barrio. Nosotros ahí asumimos o intentamos dar una respuesta a ese problema abordando el conocimiento pero del espacio vivido, la realidad de las problemáticas del barrio pero esta vez observada desde una mirada un poco más sistemática, científica pero también formativa. Estamos desde el 2008 hasta la actualidad y el proyecto sigue en marcha. Es decir, llevamos ya 5 años implementando este proyecto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hemos mantenido tanto tiempo este proyecto? Yo creo que el eje fundamental ahí fue de no perdernos en el proyecto pero mantenernos en el problema del proyecto. Ahí en la diapositiva figura que nosotros abordamos las dificultades teóricas, las prácticas relacionadas al diseño, proceso de investigación vinculadas a problemáticas geográficas del barrio seleccionadas por los alumnos. Cualquiera que más o menos tenga una idea de metodología va a decir esta problemática es inmensa y tiene razón si lo piensa ahí. Pero nosotros hemos tomado esa problemática como un elemento para mantenerse en los cambios constantes que necesita ese problema. Si vemos ese problema como un todo analítico y lo empezamos a diferenciar en parte, vemos que abarca teoría, abarca práctica, abarca la complejidad del proceso de investigación. A eso le sumamos las problemáticas barriales y los intereses de los alumnos. Sin olvidarnos de que no es solamente un proyecto de investigación escolar, sino que es un club, un club en este caso de geógrafos con todas las actividades que implica un club. Comúnmente, por decirlo de algún modo, estamos acostumbrados a pensar que ante un problema, ante una situación de problemas hay que buscarle necesariamente una solución. En realidad, pocas veces lo entendemos como que a esa situación problema, ese planteo del problema podría ser nuestra guía movilizadora. Nosotros al principio cuando empezamos, como decía mi compañero hace ya 5 años, tal vez por la formación que traíamos, por la ansiedad de que esto resultara, realizábamos el proceso de investigación, lo diseñábamos como metodólogos, eran bien diseñadas. Primero empezábamos con el título, el tema, el problema, la hipótesis, las variables, la recolección de datos, la sistematización, etcétera, etcétera. Bien prolijito, bien diseñado. En definitiva, ¿qué nos resultó? Y fue un desastre, casi nos quedamos sin alumnos. ¿Por qué? Porque no era rica la experiencia, no era tentadora, no nos atraía. Tuvimos que cambiar. Entonces, decidimos guiarnos básicamente en dos ejes, podríamos agregarle un tercero. El primero es el planteo de la situación problema, siempre en relación a la problemática del barrio y a los intereses de los alumnos, los intereses que ellos manifestaban. Segundo, es que los objetivos que dinamizaron nuestro proyecto, y siempre acompañados por las inquietudes de los alumnos. Y por supuesto, estos objetivos que son los que orientan el proceso práctico, las actividades. En definitiva, estos objetivos que hay en las diapositivas se observan, son objetivos típicos de proyectos de investigaciones institucionales, pero sin embargo, resaltamos y destacamos la actividad práctica de estos objetivos. El proceso práctico que el alumno realiza, que eso en definitiva encausa el desarrollo metodológico. Bueno, esa es la metodología del proyecto. Obviamente, como habíamos dicho al principio, era compleja, no tiene mucho sentido ponernos a explicar ahora toda la metodología, pero lo importante de toda esa diapositiva es que el centro de todo eso es el alumno en actividades, el alumno haciendo cosas y a través de la actividad práctica uno va a ir tomando diferentes guías, caminos teóricos, pero siguiendo los intereses de los alumnos. Esa va a ser la función de guía metodológico que tomábamos nosotros. Entendimos a la metodología en el sentido clásico que es una construcción que uno va haciendo, pero que es también una construcción que se realiza con el alumno, no es una propuesta metodológica del docente, sino una realización que se produce con el alumno. Si alguno después al final quiere preguntar sobre estas cuestiones metodológicas, si explicamos total el objetivo por el momento y por lo cual nos inscribimos en esto, es mostrar nuestra experiencia. Bueno, ahora vamos a ver en definitiva cuáles son las actividades que realizamos. Son variadas. Allí ya han ido cambiando, se han ido transformando. Allí vemos en las diapositivas las primeras experiencias que fueron salidas de campo en un proyecto presentado en ferias de ciencia sobre un trabajo que realizamos sobre el uso del suelo en las terrazas del río Cuarto. Ese trabajo se realizó durante tres años seguidos con seguimiento del mismo. Se presentaron maquetas, presentación de stand, exposición. Se socializaron estos trabajos, no solamente en ferias de ciencia, en distintas oportunidades, sino también en exposiciones institucionales, sino también en las radios. Teníamos un programita de radio donde los chicos mostraban sus experiencias. Esta actividad tiene cinco años, sigue en función. Es el uso de las motocicletas y este gran problema que tenemos en la ciudad sobre la educación vial. Este proyecto se ha abierto, va más allá de lo que es la institución. En la educación trabajamos con el EDECOM de la Municipalidad de Río Cuarto. También trabajamos con otras organizaciones sociales, como el caso del Grupo Corsario, que es un grupo de motoqueros. Y con una organización internacional, con la Cruz Roja Argentina, y con una organización internacional que es Camino Seguro para los Jóvenes. Quiero destacar que hay tres países en el mundo solo trabajando en este proyecto. Río Cuarto, Argentina es uno de esos países, y Río Cuarto es una de las ciudades elegidas para trabajar en este proyecto. Bueno, y tenemos el orgullo de estar en esto. Además, se han realizado otras actividades que por una cuestión de tiempo nosotros no las hemos colocado en las diapositivas. Trabajamos con la elaboración de herramientas meteorológicas, como presentaron las compañeras acá, y la posterior observación que hicieron los chicos de ese registro de datos de esas observaciones meteorológicas. También trabajamos con otros temas, como la asignación familiar por hijo, temas que a los alumnos les iban interesando, problemáticas ambientales del barrio, clasificación de residuos, reciclado de papel, etcétera. Hemos participado en nuestra muestra institucional, que se realiza todos los años en el mes de noviembre. También participamos de las olimpiadas de geografía, allí son competencias de conocimientos. Y, por supuesto, como mi compañero dijo, es un club y debemos tener el formato de un club, no faltan las juntadas, los encuentros, las choripaneadas, con el equipo institucional, allí nos acompañan en las últimas diapositivas, el equipo directivo, talleristas y demás docentes, no falta nadie, sobre todo a este tipo de encuentros, festejos de cumpleaños, las tortas, etcétera, etcétera. Es un club. Para la implementación de este proyecto, los principales obstáculos que tuvimos fueron la continuidad del mismo grupo de alumnos, porque son actividades extras. Algunas veces nada más se toman algunos alumnos de clase. Entonces, era difícil continuar ese mismo grupo de alumnos. Por otro lado, compatibilizar los intereses, las inquietudes que tenían los alumnos con los objetivos del club. Nosotros habíamos dicho que, si bien no nos interesaba tanto resolver el problema, pero sí mantenerlo en los objetivos, esos objetivos, en cierto modo, están vinculados a la investigación. Al inicio, partimos de que no teníamos nada, no habíamos hecho nada. El principal problema que teníamos eran los financieros y los materiales. Esos se solucionaron en gran parte cuando el proyecto entra en el centro de actividades juveniles en el CAJ, funciona dentro del CAJ. Y el espacio físico, que era el lugar en el que no se disponía para realizar las actividades del proyecto. En la implementación aparecieron resultados, hechos, procesos, que no estaban planificados, pero que hicieron, mostramos acá lo más importante, pero que hicieron el proyecto más viable y de mayor extensión institucional. Lo que mostramos ahí es la foto del aula de ciencias sociales. El colegio ahora tiene un aula de ciencias sociales. Pudimos participar en ferias de ciencias. El objetivo del proyecto no era participar en ferias de ciencias, sin embargo, pudimos viajar dos veces. El viaje en sí, el hecho de viajar, salir con las actividades desde la escuela a otro lugar, el viaje en sí, todo lo que se implica, es un movilizador impresionante del grupo de alumnos. Aparecieron elementos de identidad de pertenencia al grupo, por ejemplo, la bandera con el club de geógrafos, ellos mismos crearon el logo e inclusive una semera que tiene, el club tiene una semera con el logo identificatorio. Bueno, y para finalizar, porque se nos termina el tiempo, otro de los resultados no esperados y tal vez fue uno de los más importantes, es una frase de autorrealización que expresa uno de los alumnos, quien fue el presidente del club, club armado con todo, fue el presidente en su momento y la expresa mi compañero Miguel en el marco del viaje a Santa María de Punilla, en una de las presentaciones en ferias de ciencias, fue lo mejor que me pasó en el año. Y la verdad que para nosotros supera, supera todo esto y realmente se transforman en valores sustanciales para la vida. De ahí el título de Vidas e Investigación en Geografía. Muchas gracias.